Los camiones que transportaban la palma de aceite fueron llegando para ser entregados a la institución educativa del Colegio Agropecuario del Corregimiento de Puente Sogamoso, con la finalidad de que los estudiantes aprendan de primera mano el uso, valor y lo representativo que es este producto para la región. Que hoy nos regala casi 400 palmas para nuestra granja, para que nuestros alumnos hoy puedan aprender a sabiendo que en nuestra región tenemos el cultivo de palma de aceite. Una inversión cercana a los 15 millones de pesos permitirá el buen uso en tres hectáreas de la granja del Colegio Agropecuario. Muchas personas dicen que porque otra vez palma, eso es lo que nosotros tenemos en nuestra región, eso es lo que las empresas como Dabón quieren darle ese motivo, esa ayuda a nuestro Colegio Agropecuario para que ustedes los alumnos puedan aprender. Es así como la comunidad estudiantil aprovechará este espacio para prepararse y obtener beneficios económicos terminado su paso por la institución. Gracias por ver el video.